hola hoy estamos presentando la campaña cultural de calle gratuita vive el verano una campaña que incluye 41 espectáculos en cinco espacios públicos de la ciudad el cuartel huertas el parque liana el parque los rosales la plaza del sol y el teatro de títeres una programación diversificada para los más pequeños para público familiar para mayores que incluye todas las disciplinas artísticas cine títeres teatro infantil clown música danza y que democratiza el acceso a la cultura porque al producirse de forma gratuita y en la calle es accesible para todo el pueblo de móstoles os invitamos podéis recoger la programación en cualquier edificio municipal y os invitamos a disfrutar de la campaña vive el verano por la que el año pasado pasaron 30.000 personas